Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo Si os habéis hablado de la episodio anterior, estábamos aquí Esta es la segunda vez que lo hago, os explico lo que ha pasado Y es que, bueno, la república se muere Así que estoy pensando Bueno, por un lado esto nos interesaría Y bueno, la cosa está en eso, de que a lo mejor hacemos la guerra civil por nuestra cuenta Viendo la situación Casi Pero bueno, a ver qué hace la inteligencia artificial, ¿no? No Fafin sent the sun ¿Qué pasa? Es que estoy... Bueno, esta es la segunda que hago A ver si ahí está bien, hay suerte ¡Resista! Pues nada Ahí no hemos podido Pero de hecho perdemos ahí gaspe otra vez Era de hecho por junio cuando empezaban a perder No sé por qué Como que de repente el frente se le bloquea Y caen ¿Ordenes? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, aquí no hay nada ¡Seguimos avanzando! Ahí metemos 3 libres Vamos a armar al pueblo Vale, entonces... Bueno, aquí estamos intentando a ver si recuperamos Este no nos lo dan Para la aragonés común Bueno, en este parece que la república aguanta un poco más Pero... Es que igualmente me asombra que no aguanten tan bien Bueno, aquí estamos intentando a ver si recuperamos ¿De hecho? Bueno, ok Bueno, espero que la república aguanta, ¿no? Bueno, ok ¡A universal! Muy bien ¡Seguimos avanzando! El incidente de Shangai, vale. El incidente del puente de Marco Polo. Vale, a ver si es posible ahora... ...trenar esto, ¿no? Vamos a armar al pueblo. Esto más adelante lo podemos hacer, vamos a hacer este. Nacionalis Spain. Elegirán a Paquito. ¡Vamos, vamos! Es que aquí podríamos hacer una bolsa... ¡Uh, sí la hemos hecho bien! Bolsazas. ¡Atención! ¡Perfecto! Vale, vamos a seguir con la construcción. Vale, las brigadas alemanas... Fuera. Cataluñan Anarchist. ...Factory. Vale. Ya viendo la situación, creo que vamos a parar. seguimos atacando ya que realmente nosotros somos ahora mismo aquí pues vamos a ir por recomponiéndonos y aquí ganando un poco este semo así vamos recuperando hombres cuanto manpower lo menos mal al que ganamos mil no tenemos cosas como el marxismo vale no no tenemos eso están retrocediendo señor no sé por qué hacen atacando pero bueno vale ahora que se enfrenten ellos ya que les hemos ayudado que menos a ver es que estoy mirando pero no me gusta este camino creo que mejor es defender esto y luego ya pues si haces estas cosas de aquí luego ya lo vas ramificando necesita gif economía o algo más aparte de esto me refiero más que nada bueno le mete propaganda así que en parte da igual pero lo veis modifica disband army creo que ya básicamente lo destruye si es que no le mete más mientras que en el otro bueno tiene sus cosas pero bueno tiene sus cosas pero ya hueque le temásemo con fensión es que veo mejor esto vale ya se están metiendo en país vasco aquí ya los están joder o sea que ahora pasa la inversa increíblemente curioso bueno militar y todo esto si venga vas a seguir ahí si pues ahí presionan joder ahora pasa la inversa es súper raro esto porque en el episodio que no he podido traer justamente era la república la que caía y bueno ya todos caíamos detrás no estos se hicieron comunistas pillaron leao en la hora de la capital está en bilbao no esto ya están muertos la república ha ganado viendo la situación casi que debería haber hecho esto un poco pero bueno es que tampoco quería hacerlo este que solo si cancelar pacto en adhesión ahora habremos perdido seguramente esto propaganda en spray unidad anarquista unidad anarquista de la Vale, el pacifismo no me gusta Vale Vale Altos niveles de migración Vale Vamos a implementar aquí cosillas Invitar a intelectuales no me pinta mal Ah, mira, ya me deja New Revolution y tal En este caso nos puede interesar Como ganamos con en todo Artillería Eso por aquí Vale, esto entonces no lo tengo seleccionado No Le voy a dar esto para que vaya un poco más rápido No 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 Vale Que vaya subiendo un poco Vamos a mejorar ahí los indicios de la clase de trabajo Mejora Feeling the danger Division of Organization y tal Vale Hay que hacerlo así para que la gente se movilice Que vaya subiendo un poco más rápido Vale, el Espíritu de Libertad Bueno, realmente somos una sociedad anarquista Por lo tanto Vale, está bien Vale Vale Y ponme litio Ah, que se me ha quedado fijo esto Hostia, se me ha quedado fijo Puede ser bueno esto, entonces Defender la revolución Pues lo voy a dejar así de tres en tres A lo mejor puede ser bueno Vamos a ver si hay algo más así Como un almilitary Como un almilitary strategies Pues ¿dónde está eso? Aquí Este es la luz de Austria Es que jolín, estamos ganando manpower infinito Esto hay que aprovecharlo Vale Sindicación Puede ser bueno Y eso, mientras Seguimos haciendo ejércitos Que no se hace esto por super equipo Justamente Primero voy a tirar Ahora lo elimino Y ahora pongo esto Aunque viendo estos casos Pues por eso No voy a parar No, tanto no No me jodas Vale Vale Y ahí que se va haciendo Todo lo que buscamos Y más 9000 demand power Dice que necesita Pero es eso Es que de manpower Vamos bien servidos Que es lo bueno Industrial Vale Electronic No, pero no creo que Ah, bueno No, pues para eso Me pongo la normal Número Tito Tito private army juli vamos a tirar con esto anda vamos a tirar con esto vamos que tengo que estar atento vale vale hay que vaya mejorando un poco más y ahora haremos para las nuestras vale elegido 38 vale vale vamos a ver 65 support equipment vale va va bien relativamente bien a ver esto para terminar en mantenimiento a lo que es la literatura vale hay super violentos que los quiero a la peña y la quiero motivada vale hay para que se motiven pero eso necesito más poder político y ahora si sería private este y luego ya nos metemos en la guerra si señor vale vale estoy viendo lo ideal lo ideal sería ir apañándolo ahí para que luego digamos que no haya huecos es que lo último que quiero es que haya huecos en cualquier parte aquí quiero que vayan corriendo aquí un poco igual y lo mismo aquí y lo mismo aquí vale vale nada pues mira lo vamos a dejar en uno y ya está la legalización y luego ya pues eso tiramos con con el resto a ver que termina sucediendo de hecho lo voy a terminar aunque me gustaría terminarlo cuanto antes ya que son 30 minutos esto yo quiero hacerlo que lo veamos y como todo esto va a ser core yo creo que puede ser hasta positivo vale no no sobra nada vale people militia recluta de population vale esto es bueno y ahora sí vamos para la guerra la nueva revolución y no me pueden poner nada porque soy su aliado por lo tanto es algo positivo de todas maneras sí lo voy a ir dejando ya porque quiero como os he dicho intentar dejarlo en 30 minutos vamos a tirar con este y eso en el próximo vídeo atacamos uy ahora que espérate ah esta es la derps rebellion por curiosidad tienen arbolifocus el reino de kurdistán se puede establecer neutral foreign o sea si quieres ser neutral sí por narices hay cada cosa aquí es curioso es curioso nosotros ahora eso lo dejaremos ahora por aquí contamos con 15 hombres y eso lo que se está estableciendo aquí a ver si también poco a poco ahí vamos ajeciéndonos fusiles que de hecho es lo más importante así que lo voy a poner así de esa manera que podamos atacar y pillar todo esto y a ver que sucede yo eso lo iré dejando ya próximo episodio habrá guerra a ver que tal sale de hecho así me viene bien por si sucede cualquier mierda lo que sea pues ahí estaremos preparados y nada más espero que os esté gustando la serie y bueno nos vemos pues lo voy a pillar para este y nos vemos en un próximo vídeo cuidaros deos bull un próximo vídeo CC por Antarctica Films Argentina